Un Rockstar te cuenta todos los detalles del avance del capítulo 4 de la serie de Disney Plus Agatha en todas partes, recuerda darle like a este video y suscribirte a mi canal para ver más contenido. La nueva serie de Marvel Television llega el 19 de septiembre con doble episodio a Disney e y en la recta final de la promoción, nos llega un nuevo avance en el que obtenemos respuestas sobre los misterios alrededor de su trama, pero también nuevas incógnitas que plantean muchas dudas y teorías sobre sus personajes. El adelanto confirma que no es que Marvel no haya querido decir a quien interpreta a Lack, es que nadie en la serie lo sabe. Las protagonistas se dirigen a él como adolescente, tienen inglés, porque no conocen su nombre y en este nuevo video averiguamos por qué. Cuando Agatha le pregunta quién es, él responde, pero su boca aparece sellada por un hechizo que le impide desvelar su verdadera identidad, y aquí viene la gran pista, el hilo mágico que cose sus labios forma una M. O quizás sea una W. En cualquier caso, muchos internautas han interpretado este detalle como una referencia directa a Wanda Maximoff, sea la letra que sea, coincide con una de sus siglas, lo que podría confirmar que, efectivamente, se trata de su hijo, Billy Maximoff, conocido en los cómics por el alias superheróico Bitkan. Sin embargo, por ahora no hay nada oficial al respecto. Y es mejor no dar nada por seguro, como nos enseñó el caso de Evan Petersen, Bruja Escarlata y Visión, que resultó ser un don nadie, Ralph Bonner, después de especularse que podrían ser una variante de Kicksilver o incluso Mephisto. Pero Rockstar deja tu opinión en los comentarios, dale like a este video y suscríbete a mi canal para ver más contenido. Recuerda unirte a los miembros del canal y seguirme en mi página de Facebook y mi Twitch un Rockstar Resume. Hasta pronto.